Minuto 90 en la Bombonera y la clavas al ángulo. ¡Wow! Eso, fue más fácil esto que eso, te digo. Es algo que rechace, viste, la clava del ángulo, porque capaz que es de mi arco. Pero fue algo así, algo así, Mauri, parecido. Hoy en día, te soy sincero, llevándolo al fútbol en un partido que no tenían en nuestro arco y se ganó 1 a 0 sobre la hora. Es la realidad, las dos llevó y eran el otro equipo y estaba más fuerte que nosotros. Era triunfo de La Mota o de Valentín. Lamentablemente, Valentín se rompe y Facu se pasa en la chicana y nosotros estábamos ahí para heredarla. No es la mejor manera de ganar, pero estábamos ahí para heredarla. Entonces, todo lo bueno hecho por el equipo, por Johnny Laborito, por Maxi Juárez, por Carito Cerpero, por toda la gente de Las Toscas, se mostró este fin de semana, el que más lo necesitamos y nos permite soñar de ahora en adelante con el campeonato.